Bienvenidos amigos, bienvenidos a un video más de su canal de Sabado Chivísimo, canal de YouTube, estamos este día en Berlín, vamos a grabar acá, competencia de banda, ya está acá, Academic Music Band, veanlas, ahí están, las chamacas. Gracias. Acá está amigos, Academic Music Band. Gracias. Se ven bien, se ven muy bien los chicos. Estamos amigos, a punto de ver el perfil de Academic Music Band, las chicas, nuestro grupo de chicas, y por supuesto la banda de Academic Music Band, se se presenta aquí en Berlín, Usulutín. Gracias. 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 Gracias.